Es que es muy bonito ser español, ¿a que sí? De que sí, hija. Me asegunce, mire. Que España no más que un hombre. Que si hubiera dos, nos iríamos todos pa' la otra. ¡Gracias! Presionados con la imagen exterior, las cosas nunca fueron bien, pero pueden ir peor. Soterrista, burgués, es fascista, radical, existen ser democráticos, existen ser legales, alcalde, carneta, policía, violento, funcionarios, cazones, todos con mal aliento. Gloria es gloria nacional, terrorista y a ganar a todo aquel que no piense igual. De villanas y tonos, paella valenciana, chocolate del mono, américa muy cortada, jamones de jabón, atorrones de alicante, una fiesta cerral de lo más humillante. Sofra bollas por tu piel, mil hijos de dulce, dando vueltas por el corte. La inglesa, la persona guerrón, en la casta dominante, somos narcos punteros, son todos como antes, peleando en la mano, en actos oficiales, entero, vaciando en cien mil sus normales. Aquí Jordi no ha de venir, como hicieron en París, que nunca debían salir de allí. En pedo festivales, a la vaca y al clero, y a soldado de pie, a soldar más dinero, en la resuelta de peces, en la enlace engañada, pero en marcha Madrid, te va a quedar olvidado. Sofra bollas por tu piel, mil hijos de Lucifer, dando vueltas por el corte inglés. Gloria es gloria nacional, terrorista y amarón, a todo aquel que no piense igual.